Oye, ya tu sabes papi, Jayco, para la puta de la calle. No hay más nada que hablar, venimos aquí a romper, vamos a vacilar a ver, rogando con Briarly. Ven y manage The Beat Element, papi. Ya tu sabes. Briarly la película. Papi, ya tu sabes. The Loyal Gang, estamos aquí. Millones de récord. Papi, no hay un Bri. Y también The Beat Element, Brian Lee. Jayco, pa, ya tu sabes. The Loyal Gang. Ya tu sabes, los cocororos de Esco. Ya tu sabes, Golden Myers record en el building, baby. Vamos a romper la noche. Choco es seguro. No se olvide de Choco Martínez.